Bienvenidos a un nuevo episodio de Sensaciones El hermano menor de Santas Listas Donde tomamos 3 películas Y las analizamos individualmente Conmigo están Pablo Estarico Y Nicolás Tavares a los que le doy la bienvenida ahora Hola a todos, ¿cómo andan? Pablo Estarico y Nicolás Tavares Me estás señalando pero la gente no lo ve Pablo, habla Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo están? La pregunta también es retórica Porque nadie te puede responder Si quieren respondernos, pueden hacerlo En nuestras redes sociales Claro que son En Facebook, Santas Listas En Twitter, arroba Santas Listas En Instagram, no nos pueden escribir Ah, sí nos pueden escribir en Instagram Arroba Santas Listas O mandarnos un correo electrónico a Santas Listas Podcast Arroba Gmail Punto Com Y suscribirse Al Años de Twitter Que no hemos puesto Cómo hacerlo últimamente Pero lo vamos a hacer Si lo hicimos Es muy simple Es poner su mail En un link que le vamos a pasar Que vamos a estar publicando periódicamente La última que salió El Viernes pasado Viernes pasado A la noche Salió muy bien Es que decirlo Stephen King fue Sí, sí, sí Lo hiciste con ganas Porque Estaba un buen capítulo Claro Que lo pueden escuchar también En cualquiera de nuestras redes Pero bueno Hoy Cambiamos el tema Sensaciones Se aleja de los directores Que es algo que veníamos Abordando En el último tiempo Porque nos metemos En la saga de Indiana Jones ¿Por qué nos metemos En la saga de Indiana Jones? Yo tengo una teoría Pero escúchela de ustedes A ver, escuchámosla Yo tengo una Dos en realidad Bueno, una Primero que la propuso Nico Claro Y tengo otra teoría A ver Y es que ustedes Están por emprender Una aventura Bueno Y estas películas Son de aventura ¿No? Son ¿Cómo se definirían? Aventura Claro Son películas Aventura Hay acción, drama y comedia Pero el género El romance Claro que sí El romance El género es la aventura Sí Y como Tal vez los oyentes no sepan Pero Esta semana Al final de esta semana Ustedes Van a estar Emprendiendo un viaje Un poco menos peligroso Que el de Indie Más turístico Claro Turístico Imagino yo Con menos catacumbas Y menos serpientes Y menos látigos Espero Sí, sí, sí Me dirán a la vuelta Hacia la gran manzana Exactamente Hacia los Estados Unidos De América Así lo vamos a resumir Porque no solo vamos A la gran manzana Si bien va a ser nuestro Es verdad, verdad Nuestro gran destino Nuestro polo Claro Gran manzana que no aparece En la saga de Indiana Jones No No aparece Es cierto Pero bueno Vos tienes otra idea Bueno, sí Hay como una conexión Más indirecta Que es El protagonista De esta trilogía Va, saga no lea Pero hoy nos vamos a enfocar En la primera trilogía Olvidemos la cuarta parte Olvidemos la cuarta parte Dejémosla para el final Sí El señor Harrison Ford Que bueno, la próxima semana Va a estar estrenando Va a protagonizar Mejor dicho La primera semana de octubre La primera semana de octubre Blade Runner 2049 Que es otro de sus grandes papeles En su carrera Y con esa conexión Y con esa conexión Harrison Ford Es que también rescatamos Esta hermosa trilogía Que también A mí por lo menos Me gusta mucho A mí también me gusta Muchísimo Es otro factor Que supo Me genera Bueno, lo vamos a decir ahora Pero quería decir nomás Que quiero dejar Quiero decretar acá 60 listas Algún día En un futuro No muy lejano Va a ser una lista De Ridley Scott Sí Es un tipo que amerita Y que ya lo hemos tocado De a poco Pero bueno Y puede suceder Esta misma temporada Esta misma temporada Que están escuchando Pero bueno, sin más Nos metemos Si les parece En esta hermosa trilogía De aventuras Con su primera película Los cazadores Del arca perdida Ahí va Este Que es la primera La primera película Como decías Del año 1981 Y bueno Y acá es donde Conocemos a El doctor Henry Jones Junior También conocido Como Indiana Que todavía no sabremos Por qué se llama así Pero más tarde Se nos va a contar Este Arqueólogo Barra Profesor Barra Asaltador de tumbas Porque bueno Digamos que Muchas veces La forma en la que Él adquiere sus Sus trofeos No es muy Muy prolija Que digamos Este Y que es un gran aventurero Al que Conocemos de hecho En plena aventura Porque la película Arranca con una escena En la selva De Perú En 1936 Se nos da ese dato Y que es la década Donde se ambientan Estas películas En las que Él se mete a un templo A recuperar un ídolo De una tribu local Y bueno Es la famosa escena Que él termina Perseguido por una piedra Gigante Que lo va corriendo Por un Parodiada E imitada A millones de veces Por todo el mundo Y que es una De las grandes escenas Del cine De aventura De los últimos tiempos Y que ya marca La tónica De lo que vamos a ver En esta película Que aparte Es acompañado Por un jovencísimo Alfred Molina Sí, exactamente Que muere en esa escena Sí, además Tiene que ser un momento De traición Cuando tienen que escapar Y hay un precipicio En el medio Y él le dice Alfred Molina Le dice Dame el tesoro Y yo te tiro el látigo Indile al tesoro Y el látigo Se lo le queda Y si se ponen a pensar En esta pequeña escena Que cómo influenció El resto De la mentalidad Porque Uno cada vez Que encuentra Un ídolo No se pone a investigar Pero en las películas Donde hay un ídolo O algo En algún lugar Es como que No lo toques Porque va a pasar algo ¿Por qué tenemos Esa mentalidad? Por Indiana Jones Que aparte En esa escena Ya nos pinta el personaje Porque Lo vemos Usando el látigo Teniendo como escenas Más de acción Más atléticas Se nos muestra también Que es un tipo Que tiene experiencia En esa tarea Que es un tipo Con inteligencia Porque él Tiene esa idea De cambiar el ídolo Por la bolsa de arena Y que lo va midiendo A ver cuánto Podría pesar También se nos muestra Que es un tipo Que es capaz De improvisar Sobre la marcha Y que es como Su gran forma De resolver los problemas Porque generalmente Las cosas salen mal Salen mal para él Y se nos muestra también Que es un tipo Con muchos contactos Amigos Por todo el mundo Y formas de moverse Que lo convierten Tanto en un personaje Medio legendario Dentro de su rubro Como también En un tipo Con muchos enemigos Y carisma con las mujeres Y carisma con las mujeres Que como iremos viendo Le va muy bien En ese rubro Te diría carisma En general Carisma en general No sé si es Bah, es sí Pero es Harrison Ford En ese papel El papel de Indiana Que desborda carisma En cada plano O sea No hay forma De que su sonrisa No te transmita una ¿Por qué? Porque no Indiana no es un héroe perfecto Claro Es un tipo Engreído Medio cacarrabias Es Harrison Ford Pero bueno Esto es muy humano Yo creo que El arca perdida Sin duda Setea la base De lo que va a ser la saga Porque justamente Por su premisa Por su premisa Que es lo que vemos Después de esta escena De introducción Y que es Indiana Jones Es contactado Por el gobierno De Estados Unidos Para encontrar El arca perdida Que es El arca de la alianza Que es la que Supuestamente Dios Le entrega A los hebreos A Moisés Y que donde Se guardan las tablas De los diez mandamientos Se supone que Esta arca Que básicamente Es como una caja grande El que la tenga Y la lleve A la batalla Va a tener El poder de Dios De su lado Y bueno Lo que se entera El gobierno de Estados Unidos Es que el gobierno alemán El gobierno Ya bajo el mando De Adolf Hitler Quiere conseguir Este objeto Para utilizarlo En la guerra Para el mal Para el mal Que todavía La guerra no ha comenzado La guerra que se viene Y de hecho Eso es como una especie De pequeño anacronismo Porque en esa época Por ahí creo que yo Que al menos Que Estados Unidos No tenía muy en consideración Lo que estaba pasando A nivel político En Alemania Supongo que sí Porque bueno Pero al menos No era como Participar Claro No tenemos nada Contra eso De tomar Como quien dice Claro No era un enemigo Eso bueno Es como para tener Una excusa De un villano Clásico Como son los nazis Este Y bueno Y lo que arranca ahí Es la búsqueda De este tesoro Para lo que Tiene que viajar Primero a Nepal Después a Egipto Es una Un trotamundos Un trotamundos Y con la ayuda De De Marion Que es una vieja Un viejo romance De él Con la que vuelve a contactar Porque el padre De ella era un experto En el arca Ellos dos Bueno Son un poco Los encargados De encontrar Esta arca Antes que lo hagan Los nazis Que son como Los grandes enemigos De la película Y bueno Y en el medio Mucha acción Muchas aventuras Descubrimos el miedo De Indiana Jones A las serpientes Que es su gran miedo Este Otro personaje Muy interesante Que es Sala Que es el que interpreta John Rhys Davis Que ya lo recuerdan Como el enano Gimli De El Señor de los Anillos Que es un personaje Muy divertido Y bueno Y la película Tiene eso Tiene humor Tiene drama Tiene romance Tiene acción Tiene secuencias increíbles Y escenas que hoy ya Son consideradas clásicas Clásicas Por supuesto Nico Te tengo que preguntar entonces Y perdón Pero el tiempo Aprender No El tiempo aprender Siempre ¿Sensaciones? Bueno Es una película Que yo ya había visto Mil veces De hecho Las tres Las vi mil veces Esta creo que es la que tenía Menos vista Y la vi de nuevo ¿En serio? Sí Y nada Es entretenimiento Puro y duro Es sin entretenimiento No hay otra forma De definir a esta película Y a las tres Es una maravilla Es un clásico Bien merecido Y bueno Y ese equipo De Steven Spielberg El director Y Harrison Ford Que trabaja muy bien Y John Lundqv Claro Como Creo que hasta ahora Habíamos odiado a Spielberg Tal vez por un apuro Pero obviamente Esto es una saga Fielmente asociada a él A partir de venir A hacer sus tres películas Que eran Que eran Tiburón Encuentros cercanos Del tercer tipo No recuerdo la tercera Pero yo quería contar Que para mí Lo importante de esta saga Y luego bien rápido Es que justamente Muestra ese trabajo En amigos Con Lucas ya Habiendo estrenado Star Wars De hecho hay una historia Muy buena que hace Spielberg Es Ellos tenían una tradición Con sus películas Es que si iban a Hawái Unos días antes Armaban un castillo de arena Y decían que si la primera ola De la marea alta Lo tiraba La película iba a ser un fracaso Ponele que le pasó Con Howard de Duck Pero si la ola No tiraba Ese castillo de arena Iba a ser un éxito Y de hecho Este lo fue Este lo fue Pero bueno Para mí eso es como Un símbolo De estos amigos Trabajando en conjunto Aparte de hecho Supuestamente a Lucas Se le ocurrió la idea Tipo tres días antes De que estrenara Star Wars Y ahí ya empezaron A maquinar Y bueno Justo con Star Wars Creo que son como Grandes del entretenimiento Y tienen como eso De las series clásicas De aventuras De los seriales viejos De los 30 40 50 Que obviamente Lucas y Spielberg Lo vieron de niños Y se llevan A formato película En este tipo de Que es como El héroe ordinario Y incluso eso Te iba a decir Los personajes de Han Solo Y Nera John De alguna manera Tienen muchos puntos En contacto Sobre todo Esa actitud Que tienen frente a Frente a todo Perdón Indiana John Que originalmente No iba a ser Harry Soport Tom Selleck Con su gran bigote Bueno mejor que no lo fue Mejor que no lo fue Bueno y de hecho Una cosa De una de las maravillas De esta asociación Entre Lucas y Spielberg Que junto con Coppola Y todo el resto De los lectores De los 70 Eran muy amigos Es que Spielberg Cuenta que Esto lo escucharon En una conferencia Que él da Cuenta que él Aceptó Dirigir esta primera Pero Lucas se le decía A vos Si esto funciona Dos más seguros Dos más seguros Y él entonces Se vio comprometido A hacer estas Dos películas más Y la segunda Fue justamente Vino una segunda Y fue El templo Sí El templo El templo El templo El templo Iba a arrancar Mal Que La vimos después O nosotros no Nosotros no Porque la gente La vio después en cines Pero Es una precuela Es una Es una Pedimos disculpas Por la interrupción Pero Es una precuela Porque Ni Spielberg Ni Lucas Tenía intención De retomar A los nazis Como enemigos Para esta película Entonces decidieron Decir bueno Qué pasó Con Indy Antes de Los cazadores De la arca perdida Y ahí empezaron A imaginar un poco Sus años previos Es por eso Que esta película El templo perdido Se sitúa en 1935 Un año antes De los acontecimientos De Los cazadores Del arca perdida Qué bueno Entonces Lo tenemos a Indiana Jones En En China En Shanghai Donde bueno Está haciendo estos clásicos Tratos que hace él Yo te robo tal cosa Y vos me das tal cosa Que quiero Perdón me interrumpa Tiene un arranque muy bond ¿No te parece? Muy espectacular Hay un número musical Con un dragón Claro Una especie de cabaret Donde bueno Están ahí sentados Con unos chinos Negociando Está smoking blanco Está smoking Y bueno La cosa que se entra a complicar En ese Intercambio En ese bar Donde están Los chinos Lo traicionan a él Y él decide robar Un diamante Que es el que Él iba a entregar A esta gente A cambio de una información Si no recuerdo mal Y se escapa Con la mujer Una mujer que estaba cantando ahí Que bueno Se escapa Porque estaban ahí Y la agarró como escudo Y dice bueno Nos vamos Y se escapa Junto a otro gran personaje De esta película Que es No recuerdo El nombre en español Como que se dice Pero bueno Es una especie de Tapón creo que Se le llama Que es un niño Chino Si no me equivoco Que Indy rescató De la calle Y bueno Se hizo como su Su seguidor Claro La cuestión La cuestión es Que ellos Escapan Y viajan En un avión Pensando Que se estaban Escapando Hacia Estados Unidos Pero resulta Que ese avión Estaba todo planeado Para que Los pilotos Saltaran En el medio del aire Y dejaran Que se estrellara Contra las montañas De De ahí Del Himalaya La cuestión es Que se salvan Obviamente Y empiezan A Descubren Una especie De pueblo Indio Que está Como bajo Los efectos De una maldición De un templo Que se volvió A habitar Recientemente Los niños Están desapareciendo De ese pueblo Y además Robaron una piedra Una piedra sagrada De este pueblo La cuestión es Que bueno Indy Esta mujer Y su amiguito Decían Ir hasta el templo A ver Que está pasando Porque se comprometen Con esta gente Con este pueblo Puede ser Que yo no lo tiene tan claro Pero esta película Fue como la más La que tuvo Un recimiento peor Por parte del público Se le criticó Como Esto lo leí ahora Pero como se le criticó Cierta violencia O más violencia En comparación Con la anterior Justamente En el templo Donde finalmente Encuentran Hay una especie De culto A la muerte Y a Bueno A una diosa Que se llama La diosa Cali La diosa Cali Donde bueno Si tiene unos rituales Bastante sangrientos Con los corazones Y eso que bueno Es bastante gráfico Y sobre todo Para la época Uno lo ve ahora Y dice Ah Es bastante Complicado Lo que está pasando En pantalla Y imagínense entonces En el año que se estrenó Aparte creo que también Esta peli Fue medio responsable De en general El famoso Writing PG-13 Claro Fue la primera No tan violentas Pero que De cierta edad Claro Tiene que estar Acompañado De una vuelta Y demás Es cierto Que Tal vez se haya Decidido con más Es más oscura Una porque es más oscura Y era algo que Ambos lo querían hacer Tanto Spielberg Como Lucas Querían homologar Como ese El imperio contra la taca Claro Que la segunda Siempre fuera La más jodida La segunda Fue un poco más oscura Para el final del viaje El tema es que esto Es una precuela Entonces Fue diferente Además me parece Que eso fue otra De las cosas Que hace que esta Sea como un pequeño Posito en la trilogía De Indiana Jones Que no significa Que sea una mala película Porque es súper entretenida La aventura no para nunca Ni en el templo Ni en las selvas Ni nada Y la verdad que Lo único que se le puede Achacar a esta película Es que Su personaje femenino Da bastante pena O sea No está para nada Está solamente Como interés romántico Ni siquiera tiene Te termina fastidiando Porque lo que hace es gritar Marion en la primera Tenía escenas de acción Era un personaje Mucho más interesante En este caso Lo único que hace Este personaje Este femenino Recuerdo su nombre Es gritar por la selva Y nada más ¿Puede ser que Estas hayan sido Tus sensaciones? ¿O querés ser Pregúntemelo? Bueno ¿Sensaciones? Las acabo de decir Bueno Y Con este Retroceso al pasado Pegamos un nuevo salto Del futuro Porque se viene La última cruzada La tercera Exacto De manera que vino Muy televisivo La última cruzada Que lamentablemente No fue la última Para Indy Eso ya lo vamos a decir Al final Pero bueno ¿De qué va esta tercera parte? Este cierre De la trilogía original Si es que existe Se puede definir Como trilogía original Pero bueno De esta saga Es que Incorpora un gran personaje Y un gran actor Y es Al padre de Indiana Jones Que es Henry Jones Senior Interpretado por John Connery Al igual que su hijo Es un tipo Es un académico Interesado también En la historia En la arqueología Y demás Pero que tiene un interés Específico Y muy particular Y es El santo grial La búsqueda del santo grial Y al igual que La primera película Que el arca perdida Este va a ser Como el objeto Que dispara la película Porque Indy Indiana Jones Va a tener que Recuperar A su padre primero Que está en plena Búsqueda del santo grial No voy a Aclarar mucho más De qué va la La premisa Si voy a decir Que se repiten Cosas que ustedes Ya nombraron Por ejemplo Vamos a tratar Por varios Varios países del mundo Que es algo que tiene Mucho con James Bond Claro Esa cosa Como de ir De un país a otro Buscando Bueno Los nazis También los nazis Y tienen Una gran escena Que es un encuentro Cara a cara Entre Indiana Jones Y Hitler Que si no la vieron Tampoco la quiero decir Pero bueno También tenemos eso Tenemos mucho humor Y en realidad Tenemos Creo yo Una intención De Spielberg Y de Lucas En volver un poco Al modelo Del arca perdida Este Pero además Incluye para mí Algo Algo muy bueno Que es La escena inicial Que también Podría Podría Como verse Como un paralelo Del inicio Del arca perdida Y es El joven Indiana Jones Interpretado por River Phoenix Porque se nos muestra En un flashback A Indiana Jones De adolescente Como Boy Scout En su primer encuentro En su primer encuentro Digamos con ¿Cómo decirlo sin decir? Él se nos va a revelar Un montón de cosas Que conocemos de él Por otras películas Que tienen su origen Por ejemplo Su look Esa cosa como El sombrero Camisa color khaki Chaqueta El sombrero El látigo Y por qué Le tiene miedo A las serpientes No, no es que le tenga miedo Pero las odia Las aborrece Claro Que por ejemplo También el padre Henry Senior Odió a las ratas Y por ejemplo Descubrimos Cómo se hace La cicatriz Que tiene Es una cicatriz Que tiene Harrison Ford Pero la incorporaron Hay una escena En la que Cuando el joven Indiana Jones Consigue el látigo No importa cómo Y en su primer Uso de él Se hace la cicatriz Que Harrison Ford También vemos Por qué se llama Indiana Bueno Y No lo quiero revelar Por si alguien No la vio Siempre puede haber Pero Vamos a descubrir Porque en toda la película Su padre Y si existe a alguien Que vaya y la vea Exacto Su padre le dice Junior Y le dice No me diga Junior En un momento le dice ¿Pero qué es todo esto? Que todo el mundo te dice Indiana Y ahí se explica por qué Y es una maravilla Yo creo que La última cruzada Está ahí a la par Con Con El arca perdida A mí Creo que hoy Me gusta más esta Creo que es muy sólida A mí me gusta más La última cruzada A mí me gusta más El arca perdida No sé A mí creo que Acá es cuando Mostramos que Todas las partes Están Todo el mundo Está como En su mejor No sé Juego Rendimiento Incluso Harrison Ford Ese dúo que se hace Entre los dos Entre John Connor Y Harrison Ford Es invaluable Cada escena de ellos Es muy entretenida Hay un momento De profundidad También cuando Indy le reprocha Que es un padre Que ha estado Ausente Que ha estado Obsesionado Por este Santo Grial Y igual yo quería Preguntarles Algo que creo que Es la mayor falla Y tal vez para ir Cerrando De esta saga Y es Como sabemos Y creo que Nico Ya lo dijo Indiana Jones Es un profesor también Entonces yo me pregunto Esos pobres alumnos Cuando tienen clase Hay suplentes La suplencia ¿Cómo funcionan Esos semestres académicos? Eso creo que Es la mayor falla Y la que yo noté Por ejemplo Perdón En el arranque De la última cruzada Él empieza dando clases Demuestra que Los alumnos Lo adoran Las alumnas lo aman Claro Lo miran Con los ojos Embelecidos Pero yo Quiero saber Cómo es la currícula Del Dr. Jones Porque Claramente Tus aventuras No tiene mucho tiempo Seguramente A los alumnos Le dicen Nos tocó Indiana Jones Bueno Suerte en pila Pero Sabes dónde Tenemos un año de vacaciones Examen libre Pero bueno señor Estas fueron Nunca me pregunto Porque nunca le preguntás Al pobre tipo Pablo Perdónalo Sensaciones Bueno Nicolás Ya que me preguntás Sensaciones La última cruzada Es un hermoso cierre En lo que Consideremos La trilogía No sé La trilogía De Indiana Jones Tiene de todo Tiene todo Lo que tienen Las anteriores Tiene esa cosa También como Jugar con las religiones Y los mitos Hay como Hay elementos De fantasía Pero también Tienen como Esas cosas Maravillosas Que son las trampas Y los acertijos Y generalmente Si bien Muchas veces Indie resuelve Todo a piñazos Gran parte De tiempo Tiene que hacerlo Claro Resolviéndolo Con su ingenio Y es un tipo Que además Sabe latín Sabe un montón De otros idiomas Sabe un montón De historias Es como Es casi El obre Ordinario Perfecto Yo creo que De alguna manera Todos los que La hayan visto De chicos Quisieron ser Alguna vez Indiana Jones Todos quisimos ser Ese tipo Explorador Recorriendo el mundo Escubriendo nuevas culturas No sé Debe ser La vida más divertida Que se me imagina En este momento Sin duda Esta saga Nos antecede Porque de hecho Todas las películas Nacieron antes Que nosotros Nacieron Se estrenaron Nascamos Pero Sin duda Haber visto esto De joven En el cine De haber sido Una maravillosa Es una trilogía Que me gustaría Muchísimo ver En una sala En una pantalla Y bueno Yo les quería Preguntar a ustedes Que piensan Un poco Y bien breve Porque estamos Pasados De lo que hemos dicho Que es el tiempo Límite de sensaciones Que piensan De la cuarta película Y que esperanza Tenemos Que tiene Santa Isla De la quinta Que se viene En 2020 2019 o 2020 Yo creo que es 2020 Yo lo resumo Con dos palabras Innecesaria La primera pregunta Innecesario Para la primera pregunta Y cero Para la segunda Cero expectativas Yo creo que después De lo que pasó En la cuarta Que es La calavera de cristal La calavera El reino De la calavera de cristal El reino De la calavera de cristal Yo creo que Puede haber Una chance De redención Todavía El tema Que podemos ver ¿Queremos ver A Indy viejo? ¿Queríamos ver A Han Solo viejo? No sé Yo creo que Yo creo que En el caso de Han Solo Es un poco diferente Se hizo bien Y se hizo bien Para mí Ahora En esta vez Ya tuvimos A Indiana Jones viejo Y para mí No rindió Y si pifio de vuelta Vamos a ir con la imagen De un Indiana Jones Con dos películas malas De todas formas Quiero recomendarles Y esto probablemente Vaya en la newsletter Algo que me encontré Que no conocía Es obviamente Esto fue una saga Como una franquicia Digamos Muy exitosa A nivel económico Para la época Y generó otras cosas Por ejemplo Una serie Que se llama Las jóvenes Las aventuras De jóvenes Indiana Jones The Chronicles Of The Young Indiana Jones Las jóvenes aventuras Indiana Jones Que es con otro actor Y de hecho Se muestra A un Indiana Jones Joven A un poco más joven O sea Niño Un poco más joven Que Harrison Ford Y de viejo Pero hay un capítulo Que tiene a Harrison Ford Claro Más viejo Que es él Con un indio Siendo perseguido En un auto por la nieve Dura Es una apertura Del capítulo De 7 minutos Mírenla Porque es Es la película perdida De Indiana Jones Claro Así que bueno No la tengo La voy a ver Sin más Señores Eso fue todo Por Sensaciones de Indiana Jones Me encantó repasarlo Me encantan estas películas Es una trilogía Que creo Todo lo que la vimos La llevamos un poquito En el corazón Es un personaje Es una de las grandes Sobra en el cine Me gustó lo que dijo Nico Me encantaría verla En la pantalla grande Una cosa que dijimos La música Es otro protagonista Y la escuchás Y la reconocés En cualquier lugar Es como la Star Wars Es como la De hecho está sonando En este momento Sí La estamos escuchando Mirá Bueno y con esta música Nos vamos Porque las redes Ya las repasamos Sí Ya las repasamos Y estamos pasado de tiempo Así que bueno Gracias por venir Gracias por escuchar Y vamos a ver Creo que no vamos a tener Tantos Contratiempos Como Indie Pero Esperemos que nos vaya bien Así que nos reencontramos Con todos En realidad Nosotros sí Físicamente Pero con la gente No porque esto sigue Nosotros ya En este momento O sea esto que están escuchando Va a ser Seguido por la grabación De dos episodios más Para dejar todo prontito Y que ustedes No se pierdan Santas Listas Eso es lo lindo De hacer podcast Uno puede hacerlo Cuando y como quiere Exactamente Así que bueno Señores Será hasta el próximo Sensaciones O hasta el próximo capítulo De Santas Listas En minutos En minutos Chau mundo Chau mundo Santas Listas Es un podcast Creado Producido Y conducido Por Emanuel Bremerman Pablo Estarico Y Nicolás Tavares Nuestra música Es utilizada Bajo licencia Creative Commons Y procede De www.bensout.com Nuestra identidad visual Fue diseñada Por Santiago Mosetti Pueden seguir A Santas Listas En Facebook Y encontrarnos En Twitter Y Instagram Como Arroba Santas Listas A 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 Santas Listas Gracias.